El expresidente de Honduras Manuel Zelaya ya conoce muy bien cómo accionan las élites de su país, en contra de cualquier gobierno que busque darle beneficios al pueblo, ya que en carne propia sufrió un golpe de estado en el 2009. Por tal motivo Zelaya advirtió que las mismas élites que le dieron un golpe de estado durante su gobierno. Son las que están accionando para aplicar el mismo guión en contra de la actual mandataria Xiomara Castro. Se lo contamos a continuación. El guión siempre es el mismo. Primero ponen en duda el respeto de los derechos humanos. Luego critican las políticas económicas y se pronuncia la iglesia. Y finalmente viene el golpe de estado orquestado desde afuera. Ya lo ha advertido el expresidente Manuel Zelaya a través de su cuenta en Twitter, donde indicó lo siguiente. Las élites de siempre están buscando aliados. Para orquestar un golpe de estado en contra de Xiomara Castro. El expresidente hondureño añadió que esas élites buscan aliados y voceros para atacar a Xiomara Castro de Zelaya porque les estorba, principalmente para sus intereses económicos que están resguardados. Solo en manos de la derecha hondureña. Ya comienzan a verse los primeros indicios con la Conferencia Episcopal de Honduras, que dijo que espera que el gobierno y la ONU hayan firmado el acuerdo para la instalación de una comisión anticorrupción en el país al tiempo que señaló que en la institución religiosa existe preocupación por la legitimidad o ilegitimidad de la Junta Directiva del Parlamento de esta nación. ¿Qué a juicio del episcopado no cumple con lo establecido en la Constitución para su elección? Días atrás la presidenta Xiomara Castro criticó duramente al Partido Nacional por la forma en la que gobernó Honduras durante años y por la forma en que han gobernado la capital de la nación, señalando que son responsables de crear un vínculo con el tráfico de sustancias. Castro también criticó que el Partido Nacional la atacará en su corta gestión, pues hay obras que en años la derecha fue incapaz de llevar a cabo. Irónicamente este partido hondureño gobernó el país por años, sin rendir cuentas sobre el despilfarro que tuvieron en obras inconclusas. Las élites que gobernaron por 24 años al país antes de Manuel Zelaya son las mismas que ahora quieren sacar a Xiomara Castro del poder para volver a tener contratos millonarios en obras públicas, que dejaron a medias principalmente en la construcción de escuelas. Hace 13 años intereses políticos, empresa privada y el Partido Nacional. Con ayuda del gobierno estadounidense dieron un golpe de estado a Manuel Zelaya, para luego intentar instalar una Asamblea Nacional Constituyente. Durante su gobierno Zelaya, quien inició su mandato en enero de 2006, se adhirió a la iniciativa Petrocaribe a la alternativa bolivariana, para los pueblos de nuestra América al tiempo que apoyó a Cuba y al gobierno del entonces presidente de Bolivia, Evo Morales. Este vínculo con los países de izquierda latinoamericana le costó a Zelaya que en 2009 las élites hondureñas apoyaron un golpe de estado que le sacaría del poder. Ahora quieren aplicar la misma estrategia contra Xiomara Castro, quien hasta el momento mantiene un fuerte apoyo de la población y su política exterior está enmarcada en el diálogo con las naciones latinoamericanas. Honduras vivió 12 años de dictadura luego del golpe de estado a Manuel Zelaya hasta que finalmente Castro pudo recuperar la democracia de la mano de la voluntad del pueblo y por encima de los intereses particulares de quienes gobernaron ilegítimamente el país. Ya en la Asamblea General de la ONU, la mandataria aseveró que las caravanas de migrantes que huyen de la pobreza son producto de una dictadura que gobernó su país durante más de 10 años. Existe de parte de Xiomara Castro una queja contundente en contra de la comunidad internacional, que apoyó la dictadura y a su último gobernante Juan Orlando Hernández, quien hoy está siendo juzgado por diversos delitos. Los que quieren sacar a Castro del poder son los mismos que gobernaron al país por una década. Por ello Castro destaca lo siguiente. La dictadura fue tutelada por la comunidad internacional y nos llevó a multiplicar seis veces la deuda pública a una tasa de pobreza del 74%. Cinco de cada diez personas viven en una pobreza extrema. Por otro lado se tiene previsto que la presidenta de Honduras viaje al Vaticano y que el Papa Francisco la reciba en audiencia oficial el próximo 20 de octubre. El encuentro será en la sede del Vaticano, seguidamente la mandataria hondureña sostendrá una reunión con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, los preparativos para el encuentro. Los lleva a cabo el secretario privado de la presidencia, Héctor Manuel Zelaya, el canciller de Honduras Eduardo Enrique Reina y el embajador de Honduras en Italia. Con esta visita la presidenta Castro busca afianzar sus lazos con el Vaticano. Para frenar los ataques a su gobierno por parte de representantes de la institución católica quienes últimamente se han dedicado a criticar el gobierno de Honduras mientras la presidenta Xiomara Castro continúa enfrentando retos en su país luego de 13 años de dictadura y empobrecimiento de la población. Y más aún cuando su mandato representa que por primera vez en sus 200 años de historia como república una mujer tomó las riendas de Honduras. Castro ha enfrentado desde su llegada al poder diversas amenazas como las divisiones en el Congreso, que implica congresistas de su partido divididos. La presidenta hondureña, esposa del expresidente Manuel Zelaya llegó al poder en un momento difícil para la nación centroamericana marcada por la pandemia y la violencia creciente dejada por la dictadura, y uno de los niveles de pobreza más altos del continente durante la dictadura. Implantada luego del golpe de estado contra Manuel Zelaya. En ese tiempo las cifras de pobreza se dispararon. Antes de la llegada al poder de la actual mandataria Xiomara Castro. Cerca del 71% de los así 10 millones de habitantes del país vivían en la pobreza, y casi la mitad de ellos en pobreza extrema. El pueblo hondureño y la presidenta Xiomara Castro debe permanecer alerta. Para frenar a tiempo cualquier intento de golpe de estado en su contra. Si la derecha vuelve a tomar el poder, es posible que la pobreza, que ya causaron tanto daño durante la dictadura se mantenga en aumento, dejando a la población empobrecida casi en su totalidad. Es por eso que le pedimos al pueblo hondureño estar atento a cualquier situación hostil de la oligarquía hondureña, en contra del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Si este vídeo te gustó, suscríbete y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciéndolos. Y recuerda dar clic al botón de la campanita. Gracias por vernos. Déjame tu comentario.